¡Gracias! Y bueno, después me puse en contacto y fue todo muy rápido. ¿No hubo nada que pensar en los objetivos en este año? Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Alianza tiene que salir campeón y lo otro ya, digamos, es pasado. ¿Sabes que se ha reforzado bien? No, obviamente. Por eso salió todo tan rápido y fácil. Así que, bueno, esperamos firmar mañana y confirmar todo. No hubo mucho que pensar para ti. No, no, para nada. Jamás. No sé si sigues las redes sociales. Y bueno, vamos a por el título. Hay que demostrarlo. Siempre digo lo mismo. Hay que jugar y ganar los partidos. ¿Cuál es el mensaje para el hincha con este nuevo regreso? Lo mismo de siempre. No prometo más que respeto, humildad y trabajo. Fuiste el goleador en el 2017.